Y obviamente pues cada acción trae una reacción y pues mi reacción está bien fundamentada simplemente O sea voy a seguir la mía, no voy a cambiar por alguien pero Pues ya es ahora o nunca, le dije no, tú no te vas a ir sin que te veas Y ya no, 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 yo sí, sí, sí De hacer lo que hay que hacer para llegar hasta ahí, pero no tengo ganas de venderme al sistema La cantante Julieta Emilia Cazuchelli, mejor conocida como Cazu No solamente está haciendo noticia por su reconocida carrera como rapera Sino también por la relación que ella mantiene con Christian Nodal No es un secreto para nadie que con el paso del tiempo la tecnología sigue avanzando Y por esa misma razón se han desarrollado algunas nuevas aplicaciones Que incluso permiten generar ingresos extra desde el hogar De hecho en esta oportunidad la Argentina está haciendo noticia Precisamente por una particular aplicación a la cual puedes suscribirte Y de esa manera tener acceso a un contenido bastante explícito Cazu decidió entonces incursionar en esta plataforma Y por tan solo entonces 10 dólares mensuales La gente puede disfrutar de algunas fotografías Algo subidas de tono de esta reconocida rapera Se sabe que la cuenta de la Argentina hasta el momento cuenta con 51 publicaciones Y más de 21.600 seguidores Por lo que justamente este trabajito extra Le genera alrededor de 20.000 dólares de ingresos a esta reconocida rapera Sin embargo en los últimos meses la pareja conformada por Cazu y Christian Nodal Se ha visto envuelta en el ojo del huracán Ya sea por las declaraciones que ha hecho el cantante O incluso este supuesto embarazo que tendría la Argentina Lo cierto del caso es que ahora nuevamente esta pareja está dando de qué hablar Debido entonces a que esta rapera argentina Tiene realmente muy disgustado a Christian Nodal Pues justamente ella no ha querido cerrar su cuenta a través de esta particular plataforma A pesar de las veces que el cantante sonorense así se lo ha pedido Pues Nodal aparentemente no quiere que su nueva pareja se esté exhibiendo a otros hombres Y a pesar de que en las últimas semanas ellos se han dejado ver muy juntitos Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente que en efecto son pareja De hecho la rapera argentina estuvo asegurando recientemente Que ella se encuentra soltera y sin ánimos de comprometerse Pues justamente ella estuvo mencionando que ninguna pareja entonces aceptaría sus trabajos A través de esta particular plataforma que le genera tantos ingresos Así que lo cierto del caso es que Christian Nodal no estaría para nada contento Con el hecho de que su nueva pareja se esté mostrando con poca ropa A través de esta plataforma y sobre todo por dinero Incluso fuentes cercanas al cantante sonorense Han estado resaltando que Christian Nodal le indicó entonces a la argentina Que él cubriría todos sus gastos con tal de que ella cierre su cuenta en esta plataforma Sin embargo es algo que esta argentina no está para nada dispuesta a hacer Pues justamente esta sería una de sus principales fuentes de ingreso Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión